Suas caras tan alegres, tan sonrientes. Si usted puede ver a su hermano que tiene al lado y darle una sonrisa. Muéstele una sonrisa, aunque sea esa sonrisa un poco disimulada, sonríele. Dile, yo no estoy brincando de su cara, mas quiero ficar alegre, quiero ficar libre en la casa de Dios. Bien, voy a pedir que usted me perdone por el ruido que voy a hacer. Son dos canciones que pretendo cantar, compartir esta noche con ustedes. Y todo sea para la gloria de Dios. Amén. Con gloria de Dios. Te amo, Señor. Yo sé que tu amor vale mucho más que solo decir palabras y nada más. Tú me enseñas que es el confiar en ti. Lo puedo vivir si tú no estás aquí. Aprendiendo a caminar a tu lado, mi Señor. Me tomaste en tus brazos, solo en ti yo vivo estoy. Sé que tu amor vale mucho más. Sé que tu verdad me llena mucho más. Tú me enseñas que es el confiar en ti. No puedo seguir si tú no estás aquí. Aprendiendo a caminar a tu lado, mi Señor. Me tomaste en tus brazos. Sé que en ti yo vivo estoy. 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 Gracias.